Conectando con recortes, más recortes, pero en otro ámbito, la gente de Amazon dice que cierra el proyecto Just Walkout, que es toda la parte de inteligencia artificial, supuesta inteligencia artificial que tenían en sus supermercados, no sé si lo sabéis, pero Amazon montó unas tiendas que no tenían checkout, donde tú estabas por ahí cogiendo cosas, te ibas y se te cobraba solo. En teoría tenía una inteligencia artificial, que sabía quién eras, sabía los productos que cogías y tal, y hacía todo esto. Este proyecto parece que no ha funcionado y se han empezado a tener mucha info de qué había detrás. Realmente no, bueno, había una IA, pero lo que había son mil indios, literal, en la India, mirando cámaras y etiquetando todas las acciones de los usuarios. El equipo de Amazon, bueno, por ahí declaraciones han dicho que esto era para etiquetar el sistema, para que aprendiera la IA, pero que bueno, que sí, que había bastantes casos también donde era necesario la asistencia de esta gente, para poder saber cuánto había que cobrarle a la gente, que por eso luego había, bueno, el sistema tardaba mucho en responder algunas cosas, en enviar los tickets y este tipo de cosas. Y bueno, y se van a acabar sustituyendo toda esta tecnología por los típicos carritos de la compra con escáneres de códigos de barra para ir haciendo lo que te vas comprando, que esta tecnología lleva ya mucho tiempo en muchos sitios. Y claro, ejemplo un poco del overhype en algunas cosas con la IA, porque esto es verdad que es un proyecto, ya lleva muchos años, fue cuando Amazon compró, no recuerdo, ¿cómo se llama el nombre de la cadena americana de supermercados, así como orgánicos y demás, que compró y un poquito, un poquito bluff, ¿no? A ver, esto realmente, realmente, a ver, o sea, la noticia es, tiene una pinta ahora vista, ¿no? Así como que dices, what the fuck, ¿qué hay detrás de ChargedPT? Pero bueno, realmente no es el caso. En Amazon tienen una mentalidad con algunas cosas, pensando en los costes, ¿no? Siempre de las cosas. Tienen una mentalidad que como que no les cuesta hacer este tipo de historias. En Amazon, ya llevan muchos años, estoy hablando de la era previa a la IA generativa, ellos vendían un servicio que era, asociaba a SageMaker, que se llamaba Ground Truth, que básicamente era eso, pero no lo ocultaban. Es decir, es, oye, vamos a utilizar personas, seres humanos, ¿no? Para que etiqueten tus datos, porque esto es mucho más barato que hacerlo de otra manera. Y Amazon, pues, ha vendido esto y tiene un coste y, pues, es mucha gente, pues, ha acudido a etiquetar sus datasets, ¿no? Pues tú imagínate, esto, lo hablamos la tertulia pasada, ¿no? Esto que ha hecho YouTube de pedirle a sus usuarios que le etiqueten el dataset de vídeos. Pues tú, si quieres entrar a una IA para hacer eso y lo que tienes son vídeos, pero no sabes si son fake o no, pues tú puedes recurrir a Amazon Ground Truth, pagarles las horas de esta gente y esa gente, con el cerebro de un humano, evidentemente, pues, te lo etiqueta, ¿no? Y eso tiene una cura, sí, y una precisión tal. Y ellos calculan el coste y dicen, oye, esto es más barato que en S3 al principio, me acuerdo que llevaban los datos en camiones, en discos duros, porque decían que eso tenía más ancho de banda que internet, ¿no? O sea, a Amazon nunca le ha costado pensar así, ¿no? Es decir, oye, ¿cuál es la manera económica de hacer esto? Y yo creo que esto tiene que ver con la variable de la economía, aunque, claro, en el momento que estamos actual de la IA, pues uno lo que piensa es que había un indio detrás cada vez que hacía la compra diciendo, no, en este ticket pone no sé cuánto. No era tanto así, ¿no? Pero, claro, también, oye, uno tiene que entender que no todo, que es la otra lectura de todo esto, ¿no? No todo proceso es totalmente automatizable aún por inteligencia artificial y el valor humano muchas veces está en sitios en los que no lo estamos imaginando, ¿no? Sí. O sea, yo luego hago todo lo que has dicho de Amazon. Yo creo que Amazon, una de las cosas que tiene, es que culturalmente, o sea, mola mucho cómo enfrentan las cosas, ¿no? Esa riesga, esa respuesta, oye, pues ellos hicieron, oye, yo creo que hasta conceptualmente tiene sentido, ¿no? Creo que al futuro pueden existir las tiendas sin un checkout, ¿no? O sea, una tienda física donde tú, oye, pues veo cómo lo puedo abordar lo que has dicho tú y si tengo que meter gente, meto gente y hago lo que tenga que hacer. Estoy dispuesto a hacer una apuesta a ver si eso me lleva a algún sitio y después de un tiempo le doy la vuelta. Esa parte me parece muy guay. Sí que es verdad que se junta la parte mediática, ¿no? Claro, cuando Amazon hace años lanzó la noticia de las tiendas sin checkout y tal, al final tu imagen es que tienes una, o sea, tu imagen mental es directamente que Amazon tiene la tecnología para hacerlo. O sea, tú no te cuestionas que pueda necesitar gente para taggearlo, tú no te cuestionas que haya casos que no sea capaz de resolver la tecnología y esos casos específicos los te va a resolver un humano. Claro, tú no te piensas todo eso. Entonces, claro, cuando te cuentan la cara B de todo esto dices, joder, pues no es lo que yo me había hecho la idea, ¿no? O sea, me había pensado que era otra cosa. No molaba tanto. Y bueno, hay que decir, bueno, esto es un proyecto muy grande de Amazon que entiendo que no ha tenido éxito y que lo han cerrado, pero hay que decir de Amazon que no acostumbran a cerrar cosas. Entonces, sobre todo, yo me relaciono particularmente mucho con AWS, ¿no? Y allí te están sacando, pues igual que los cloud providers, no hacen más que sacarte servicios nuevos, cosas que se han inventado sobre la plataforma, ¿no? Para vendértelo y tal. Y Google, no te puedes fiar, ¿no? Mañana te coge y desaparece la API de la que dependía tu aplicación. Amazon no hace eso nunca. O sea, tú puedes tener un vendor locking con AWS y sabes que ese producto es muy raro que lo quiten. Entonces, bueno, es una noticia sonada para mí particularmente, más por eso, porque es Amazon cerrando algo, porque Amazon casi nunca cierra nada. Así que, bueno, entiendo que esto era un experimento, no habría mucha gente acoplada a su sistema. Y, oye, pues ha llegado el momento de cerrar la persiana. ¡Gracias!